Lo importante es saber dónde está el amigo Lisandro y el amigo Marco. ¿Cómo andas, Lisá? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo le va, Magui, Cami, Luciano? Un placer saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Canal 50 Morteros. Aquí estamos, desde la ciudad de Córdoba, para hablar de este fan press, así decimos, que tiene que ver con este recorrido por la ciudad de Córdoba. Aquí, por supuesto, agradecemos la gentileza de Eduardo Ramírez, presidente de TAMSE, por acercarse aquí al móvil de BDM para charlar un poco sobre lo que vamos a charlar con él, que tiene que ver con este recorrido del fan press en Córdoba capital. Los saludamos, Eduardo, buen día, gracias por estar. ¿Qué tal? Un gusto y, bueno, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias para mí, Magui. Un placer. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Acá muy contentos de poder estar participando en este evento organizado por el intendente de la ciudad de Córdoba. Nosotros participando en la parte del transporte, con nuestro secretario de transporte, Marcelo Rodio, en mi caso, presidente de la empresa municipal de transporte TAMSE, mostrando toda la innovación y toda la tecnología que estamos aplicando en el servicio del vecino de Córdoba. Bueno, un recorrido más que interesante para los colegas, para que la gente se entere lo que Córdoba tiene, no solamente para la ciudad, sino también para toda la provincia, porque la idea es acercar todo lo que tiene que ver con los servicios al vecino. ¿Es así? Absolutamente. Nosotros tratamos de ser un faro para que después se puedan implementar las mismas cosas que se implementan en la capital de la provincia en otras ciudades. Creemos que es un punto de partida, después de ocho años de abandono de la ciudad de Córdoba. Estamos avanzando en muchas materias. Nosotros, en este caso, como les comentaba, en el transporte, pero estamos muy contentos de poder mostrarles al resto de la provincia lo que estamos haciendo. Me imagino expectativas para este 2022, en esta, si se quiere, post-pandemia, donde, en este caso, el recorrido de los colectivos al 100%, bueno, ya los barbijos y los protocolos, si se quiere, a medio camino, ¿no? Sí, el servicio lo tenemos al 100% para todos los vecinos de Córdoba. Lo que se refiere al barbijo y a la pandemia, sí. Bueno, el barbijo se sigue utilizando entre las unidades de TAMS, del transporte público. No así la lona cristal, que era una lona que separaba al conductor de los pasajeros, pero el cuidado interno en la unidad sigue siendo el mismo, con el alcohol en gel, la sanitización de las unidades en cada vuelta que damos, la limpieza profunda, así que eso lo mantenemos. Chicos, si le quieren preguntar algo aquí a Eduardo, está disponible con auriculares. Bueno, preguntarle, en este caso, ¿cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Buen día. Luciano, te saluda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Luciano? Buen día. Tienen contacto con la prensa diario, obviamente, para esto de informar, pero bueno, esto es un pasito más, ¿no? De acercarlos a que conozcan por allí diferentes cuestiones un poquito más de cerca, por ahí es el objetivo, ¿no? Sí, totalmente. Para nosotros, aparte, es un gusto poder recibir a la prensa de toda la provincia, de diferentes localidades, para poder mostrar lo que a nosotros actualmente nos enorgullece, lo que estamos haciendo, todos los avances que estamos teniendo en Córdoba. Exactamente. ¿Falta todavía, digamos, algún avance más? ¿Tienen previsto seguir en esto del servicio? ¿Hay nuevas modalidades? Obviamente, en un mundo tan avanzado en materia tecnológica, bueno, el tema del servicio de transporte no es la excepción, ¿no? No, totalmente. Por eso, desde el Observatorio de la Movilidad y a cargo del Secretario de Transporte, Marcelo Rodio, se va a poner muy poquito tiempo en funcionamiento la app de la Ciudad de Córdoba, que le va a permitir al vecino salir con una previsión a tomar el conectivo. Por ejemplo, hoy en día salí a esperar tu servicio de transporte y no sabés si viene en 15, en 20 minutos, con la app vas a ver que está llegando en 5, en 3, en 4 minutos o en 20. No importa, pero con una previsión para el ciudadano que le va a permitir organizar su día de otra manera. Ha cambiado la dinámica de las grandes urbes, digo, desde el punto de vista del transporte, si bien venimos con este fenómeno tan particular que es la pandemia. Córdoba, por ahí, incorporó algún hábito especial que no tenían años anteriores. ¿Qué es lo que analizan desde TAMSE? Sí, a ver, la pandemia, por supuesto, ha cambiado la forma de trasladarse los ciudadanos de la ciudad. El colectivo dejó de usarse por una cuestión de seguridad. No nos olvidemos que en su momento subirse un colectivo de la ciudad urbano era peligroso por el tema de los contagios. O sea, estamos recuperando nosotros de poco de pasajes que perdimos, que se trasladan en moto, en pools, en familias que se van todos juntos a trabajar. Así que estamos tratando de, con un buen servicio, con las unidades TAMSE, que son unidades de cero kilómetro, que tienen Wi-Fi, USB, cámaras, tratar de convencer al vecino y seducirlo para que vuelva al transporte público. Una ciudad como Córdoba tan grande, ¿cómo viene con el tema seguridad de los choferes, obviamente de las unidades? ¿Hay algún punto crítico en la ciudad? Bueno, por supuesto, una ciudad como Córdoba tan grande tiene puntos rojos, complicados, difíciles, inseguros, que por eso nuestras unidades y el Secretario de Transporte está logrando que todas las unidades de Córdoba tengan cámaras de seguridad y podamos filmar las 24 horas del día, mientras el servicio esté en proceso, con una grabación que dura hasta seis meses. Así que estamos, por supuesto, tratando de estar acordes a la necesidad que tenemos hoy en día por la inseguridad que vivimos. Muchas gracias de nuestra parte aquí en el piso. Gracias por la atención también de los chicos allí, Eduardo. No, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, ya vamos a tomar contacto allí con Lisa, que está justamente desde la ciudad de Córdoba, en esta fan press, que, bueno, también implica, si lo tenemos a Lisandro, bueno, otras cosas, obviamente. ¿Han recorrido? ¿Qué han visto, Lisa, allí con Marquitos? La verdad, un privilegio para Canal 50, para todos los colegas del interior y de la ciudad de Córdoba poder estar aquí en un recorrido que comienza con este observatorio de la movilidad, como estamos viendo allí las imágenes de Marquitos Coleman, y va a continuar, por ejemplo, con el Jardín Botánico, un lugar emblemático de la ciudad de Córdoba, que seguramente en los próximos días vamos a compartir esas imágenes, porque hay mucho recorrido. Parque Sarmiento es otro de los lugares, ya le vamos a estar comentando dónde vamos a estar, porque con Marquitos Coleman vamos a entrevistar y hacer imágenes de todo este magnífico recorrido que comienza ahora la mañana y termina a altas horas de la noche, chicos. Muy bien, gracias, Lisa. Lisa, obviamente cualquier cosa que surja de allí, cualquier novedad, estamos atentos a la guarda de ustedes. Muchas gracias por ahora. Gracias, chicos. Un abrazo para ustedes.